Acompáñame a personalizar estos Vans, son de una talla algo pequeña, así que el principal reto es poder pintar minúsculos detalles. Estos son los tenis, son completamente blancos y son del tamaño de mi mano y más pequeños que mi cara. La caja por el momento ya no la ocuparé, pero pensando en el diseño será de Mario Bros. Con los Vans encintados y algo que tomar, iniciaré primero pintando el fondo con blanco para poder transferir el boceto. Este fue el diseño que se me ocurrió, Luis en el derecho y Mario en el izquierdo. Para el color ocuparé mis pinturas acrílicas, que ya tenía rato que no las usaba. Y este pincel biselado, que es la primera vez que utilizo uno de este tipo. Justo voy empezando y la regué. Pinté de verde donde debe de ir blanco, ni modo, a seguirle. Casi no utilicé muchos colores, ni realicé muchos detalles. Fue una pintura sencilla, pero el resultado me gustó. Déjame saber en los comentarios que te pareció. Chao.